muy buenas estamos en venderías tu alma 2 porque ha sido muy buena la historia anterior así que obviamente tengo que hacer la segunda parte bueno empecemos atención esta historia ficción no tiene nada que ver con personas o lugares de reales etc debes tener en cuenta que esta obra incluye algunas expresiones crueles y violentas pero no es para discriminar o calumniar ojo cuidado atentos a ellos este es una secuela de venderías tu alma ahora spoilers te recomendamos que juegues la historia anterior si aún no lo has hecho una mujer normal sepultada sepultada bajo una gran cantidad de trabajo eso soy yo pero un día mi vida sencilla se hizo añicos hice un trato con el diablo para vengarme de mi prometido y mi hermana que me traicionaron entonces después de convertirme en el asistente del diablo y tomar mi venganza regresé a mi vida normal bueno se suponía que era normal algo va a pasar esto es tu historia con un diablo por favor dinos como luces tu peinado es peinado es e me gusta este tu ropa es y esto no este te gusta esta ropa si elegiré esta por favor dinos tu nombre y y y y es lo mismo sí oigo la voz del diablo llamándome y sobre ti me es el trato que hiciste con el diablo la voz del diablo se acerca cuál es su apariencia oh my gas e e pues la que tenía desde un principio no bueno en la historia anterior si elegí este cuál es el tendo que lleva me gusta mucho ese sí sí está bien para el diablo sí alguien tendrá para paz una vez más tu historia comienza a qué tipo de final llegarás uy 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 capítulo 1 el regreso de mefisto y ahora qué y ahora qué como qué quiere burdel what una mujer se revuelve sola en una habitación qué he hecho no debí dejar que mi hermana se pusiera en mi contra ah es la maldita esta alma huele dulce ¿quién eres? ah es la hermana ahora vive en un burdel ja ja qué triste por desgracia no soy nadie y lo soy todo ah qué es esto ah un hombre guapo aparece de repente en la habitación y el miedo de erika parece huir esta apariencia es fantástica oh my god los humanos se preocupan por su apariencia ¿no? me parece problemático oh my god es el diablo ¿quién es? ¿de qué estás hablando? ¿quién eres tú? mi nombre es Bailsefer Bailsefer señor de las moscas de las moscas ¿no podrías haber sido el señor de algo más interesante? ¿no quieres saber por qué está pasando? ¿por qué estás pasando por esto? ¿qué? ¿lo sabes? te hablaré del secuaz del diablo que te hizo pasar por este infierno el diablo Bailsefer habla y erika entiende por qué le ha ocurrido esta desgracia no por eso mi hermana me acabó ¿qué? he acabado vendiendo mi cuerpo por culpa de esa mujer por culpa tuya por culpa tuya sola toma mi mano erika sé mi peón y sométete y me vengaré de ellos de acuerdo te seguiré en cuanto a mi hermana hazla sufrir lo mismo que sufro yo esto concluye nuestro trato ahora eres mía ja 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 uy ella también ahora se ha aliado con un diablo no me jodas Takasaki ¿puedes hacer esto por mí? su nombre es Masako Tsunemoto es una mujer soltera que ha trabajado para esta empresa durante muchos años parece ser famosa en el departamento de contabilidad ese es el trabajo que le pidió el jefe ¿y qué? me voy al cine acabas de terminar de trabajo acabas de cambiar de trabajo y eso es necesario para aprender tómatelo en serio voy a discutir encárgate tú misma lo hago por tu bien ahora hazlo es su mamá los documentos vuelan delante de mí ¿me beneficio? ¿crees que soy estúpida? ¿estás tratando de hacerme enojar? siento que quieres hacer las cosas de esta manera solo recuerdo una cosa ¿qué? si maldices a una persona se te devolverá el doble ¿eso es lo que quieres? ¿estás diciendo tonterías? es como hacer horas extras tal vez seas estúpida haz lo que te digo no cara de moco no se va rápidamente dejando los documentos sobre el escritorio apuesto que hace eso muchas veces Takasa aquí estás bien define bien no creo que lo sepas porque acabas de entrar en la empresa pero es problemático que esa persona te tenga en la mira ¿de verdad? que quede entre tú y yo esa es la amante del vicepresidente ¿es así? por eso si no haces ese trabajo también afectará tu rendimiento más adelante que ridículo pues cámbiate de empresa o yo que sé ah, está mirando siento no poder cubrirte, el empleado se va no me importa es humana mezquina pero humana ahora hemos cambiado mucho ¿no? es decir yo creo que estos hemos vuelto un poco más malas menos tontas algo tiene que pasar algo interesante bueno quítate ya el anuncio tu tirut y tu tirut y tu unos días después ya tengo un plan para el trabajo de hoy si no me viera obligada a trabajar horas extras de repente oye esta casa aquí tengo un trabajo para ti ¿de qué se trata? esto hija de tu mamá esta cantidad hazlo sin quejarte esta vez hija de su mamá recojo los patrones que tengo delante y los ojeo ¿no es esto la rutina diaria de una persona? ¿qué es esa cara? ¿intentas desafiarme? hija de tu mamá lo sé ¿dejas de tu enterer empresa porque estuviste desaparecido durante casi un mes? un accidente me dejó en coma y no supe quién era hasta que desperté se lo comenté al director de recursos humanos durante mi entrevista eso es diferente del rumor que escuché ¿a ti qué te importa? ¿rumor? que intentaste suicidarte porque tu prometido te abandonó joder bien que sabes de los timbres ¿eh? pero para hacer un trabajo nada no funciona ese cerebro ni esa boca asquerosa de bruja mi prometido de hecho me traicionó no intenté suicidarme pero perdí a mi bebé deja este tema oh era verdad si no quieres que esto salga a la luz haz lo que te digo hija de puta he encontrado una buena esclava ay hijo que bien sabes de las esclavas ¿no? maldita estúpida la empleada de la oficina se fue feliz me quedé mirándola mientras lo hacía puedes tomar represalias y eriges una opción de diamante en la siguiente opción te metiste con quien no debías ya verás te voy a enseñar ya verás ojo por ojo y diente por diente te devolveré tu malicia hacia mi diez veces más expía tus pecados estamos un poco locas ¿no? nos ha dejado muy xd el trato con mefisto a huevo dos semanas después ¿eh? ¿qué pasa con eso? te haré ir a la sucursal de Tohoku el próximo mes ¿por qué? has accedido a los archivos de personal sin permiso está bien meterse con el archivo de gestión de horas extras y hacer que las horas extras de otras personas sean tuyas es mi trabajo así que debería ser devuelto a mí aunque es un problema imponer tus horas extras a los demás robar a la compensación es indignante porque ese trabajo es mío merezco la recompensa ¿crees que te perdonará por hacerme esto? es una orden del vicepresidente mientes toma, toma, basura con patas ups venganza ah, nunca pensé que conocería a alguien tan amable como tú te ayudé cuando te caíste estaba en problemas entre la multitud pero tú fuiste la única que me ayudó si tú lo dices, ven a nuestra tienda a partir de ahora pero no es bueno que pongas tus ojos en otra ahora estoy loco por ti, no puedo ver a nadie más estar contigo me cura, no necesito más mujeres egoístas oh, estuviste aquí el otro día, qué extraña coincidencia hola por cierto, gracias no hay de qué solo vi a alguien cayendo y te eras la persona más cercana a la que podía pedir ayuda incluso sin el poder como el asistente del diablo se ha ido todavía puedo hacer esto, soy buena en esto uuuu ese tipo se ha convertido en un cliente habitual aquí la compasión no es para todos la compasión la que le das a la gente será de vuelta a ti sí, claro lo que se va, vuelve tanto sea bueno como si es malo qué te pasará a ti, superior estamos muy locas qué demonios oye, trae al vicepresidente, llámalo aquí uy, toma venganza, venganza ratatouille unos días después oye, ¿has oído? ese superior renunció qué pasó? al parecer fue abandonada por el vicepresidente oh, ya veo con esa actitud de encontrar un nuevo empleo será difícil es autosuficiente ni idea, de todos modos tiene lo que se merece toma, por bruja asquerosa, mala miku, miku sin unas extras me voy a casa está tranquilo de hecho esa voz ay, ha vuelto ha vuelto ha volvido ha volvido aquí este lugar no es un mundo humano el mundo intermedio donde existen los demonios ¿por qué estoy aquí de nuevo? no tengo ningún contrato la tía ha pasado un tiempo ay, hola conozco esta hermosa criatura que aparece ante mí mefisto ¿recuerdas mi nombre? ¿cómo podría olvidarlo? hice un trato con este demonio para vengarme de mi prometido y mi hermana por traidores mi trabajo como autoasistente ha terminado, ¿qué es lo que quieres? siempre actuando tan dura como siempre, no lo entiendo hace mucho tiempo que no nos vemos, es como un sueño ¿de qué estás hablando? los humanos son problemáticos, así que vayamos al grano necesito tu ayuda, Nati ¿con qué? mirándolo de cerca, mefisto parece estar enfermo sí, tiene... me pregunto si algo le pasó a mefisto ayúdale, eh puedo echar una mano pero ya no soy el asistente del diablo, no escucharé tus órdenes me parece justo sí, se ve enfermito, ¿qué ha pasado? esto no significa que haya firmado un contrato contigo si creo que estoy en peligro, te abandonaré rápidamente y huiré Nati es inútil tratar de atarme vamos a discutir la situación está bien mi vida está siendo amenazada ¿qué? dejemos de lado el debate de que si el diablo tiene vida o no y deja que te cuente la historia de la noche de los frutos rojos basta de historias tontas, vamos al grano me arrepiento inmediatamente de haberme involucrado de nuevo con este demonio ya no es mi trabajo ayudarle entonces, ¿qué quieres que haga? he sido debilitado por un ataque, así que necesito que recolectes almas para mí ¿quieres que vuelva a trabajar para ti? así es las almas humanas se convierten en mi fuerza no puedes escapar ahora, Nati no es un contrato, ¿verdad? tenemos una conexión más profunda que un simple contrato estamos unidos, tú y yo ¿cómo? será algo de una vida pasada uy, qué interesante, ¿no? ¿qué demonios? si muero Nati, tu alma que está ligada a mí será atacada por los demonios ¿qué? explícate ¿qué me pasará si no te ayudo? cualquier cosa que te importe será el objetivo ¿algo importante? todo lo que me importa ya ha desaparecido no queda nada ¿has olvidado lo que te importaba? la abuela ¿abuela? ¿qué pasaría con esa alma? cobarde, usando el alma de mi abuela como escudo el alma de esa anciana no tiene sabor pero eso es lo que te importa y vale la pena si me ayudas, protegeré tu alma y lo que aprecias no me queda nada por lo que arriesgaría mi vida para protegerlo desde que perdí a mi bebé pero todavía me queda algo desde que Nati se desperta en la habitación ¿qué quieres decir? está bien, si crees que... por favor, cálmense los dos la casa aquí se siente mejor, pero aún necesita descansar es como dije, voy a dejar de darles dinero por supuesto, tampoco ayudaré con el matrimonio de Erika eso sería un problema así es cállate no podemos simplemente... pensé que moriría viviendo modestamente, pero cambié de opinión no haré nada por los que descuidan a mi preciosa nieta toma, ¿qué? además he decidido adoptar a Nati ya he preparado los documentos y solo necesito la firma de Nati haré que Nati se haga cargo de todos mis bienes por completo utilizando las donaciones y leyes vitalicias aunque reclames tu herencia legal, me aseguraré de que no te quedes con ella ¿qué demonios, mamá? me enteré de todo por Nati pensar que Erika no solo le robó el prometido a Nati, sino que también tendrá un hijo no creo que Erika siga siendo mi nieta toma, pero después de esto, Erika necesitará dinero para casarse y dar a luz tienes que ayudar no lo haré además, el terreno donde está su casa está mi nombre, ¿lo recuerdas? madre te haré comprar el terreno si no quieres mudarte está siendo poco razonable a diferencia de ti, Nati no me abandonará aunque esté sin dinero debería haber sido así desde el principio espera, por favor madre mi hijo está muerto toma eso es todo para ti toma la abuela la mejor del mundo después de todo, los padres de Nati se fueron abuela Nati puede que no sea mucho tiempo, pero te protegeré hasta que muera abuela, te necesito a mi lado así que hasta el final de tu vida, sé feliz sin saber nada Nati por la venganza y por mi bebé muerto nada, abuela sí, Nati los trámites terminaron, así que hablemos sí después de eso pasé tiempo con mi abuela hasta el momento en que murió pasar tiempo con la abuela era precioso no toques el alma de la abuela y no toques la mía si me prometes eso te ayudaré joder, qué cara trato hecho ahora, por favor mefisto cuando mefisto alzó la voz en señal de agonía su cuerpo comenzó a desmoronarse y entonces mefisto 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 se volvió un gato mefisto ah, eso es lo que dije qué, tenerme visto sí, eso es cierto tras el ataque estoy ahorrando energía pasan demasiadas cosas increíbles cuando estoy contigo pero no puedo escapar ay, boludo, yo sé que no sé, siento de que sí se gustan ah, o se van a gustar, no sé así que para protegerme volví a caminar con el diablo salí a ser la asistente del diablo esta vez estoy ayudando al diablo aquí vamos vamos a comprar algunas almas humanas jolines me encanta este juego eh, sería mejor que te encargaras de mi padre estoy segura de que te casaste por la riqueza de mi padre y mi hermano pero no dejaré que te la lleves yo no por favor, es imposible que un hombre de 33 años se case con una mujer de 22 así que haz lo que puedas, querida pero mi padre no parece que vaya a morir todavía así que tu plan es un fracaso, ja me casé con él porque me gustaba mentiras podrías apresurarte e intentar obtener mi asignación soy la hija de esta familia tengo derecho a usar el dinero de mi padre y tú eres un esclavo ahhh ahhh jope ya empezamos así que es esto esta vez miau traducción, sí ahhh continúa en el capítulo 2 jope y qué le pasó a Alex se lo atropelló un camión o qué carne y hueso he vuelto cuñada bienvenida todavía aquí qué no, nada oye, papá, tengo asuntos con él fue al servicio no, todavía le obligas a ir a eso, eh es por su... ah, sí, sí, por el bien de mi padre, ¿no? sólo son excusas qué vieja tan mala no, eso no es así entonces es sólo cuestión de que cuides bien de mi padre eres un ama de casa a tiempo completo estás siendo alimentada por la fortuna de mi padre y las ganancias de mi hermano no me respondas yo... por cuidarle yo renuncio a mi trabajo, tú lo sabes ah, renunciaste por tu propia voluntad, ¿verdad? ah no, se suponía que finalmente que sería una empleada a tiempo completo tan ruidiosa, ahora sí que eres un parásito no me confunda con su madre, cuñada, ah, mentira cuñada, hago mis tareas domésticas correctamente y mandas a mi padre al servicio es natural hacer las tareas domésticas pero qué estás diciendo así que, bueno basta de excusas, necesito una taza de té no te entretengas, tengo sed por favor, espera un momento pinche vieja culera pinche culera miau ay, ¿quién era? la Aki es la vieja voy a ver a esta mujer la Aki creo que era la vieja, ¿no? es una chica muy sexy ¿por qué la eligió? bueno, era joven cuando me casé solo era joven, agagaga chivieja gracias por esperar, cuñada es solo una taza de té, ¿por qué tardaste tanto? ¿por qué no dice nada? ah, padre aquí, ¿qué pasa? no escuché a tu visita Amy estaba en problemas ¿eh? no olvides decírselo a mi padre esta vez ¿eh? si vieja, ¿pero por qué no dice nada a su suegro? 10 minutos después a mi padre le echó una mujer qué patética es ir al servicio si pudiera cuidar de ti, no te dejaría pasar por algo así salir puede ser una distracción para mí y Amy me está cuidando bien así que tengo que darle algo de tiempo libre eso no es la cuestión me pregunto si debería dejar mi trabajo y hacerme cargo cuando dices cosas así, ¿necesitas algo? ah, padre siempre sabe mira, hay un kimono que dejó mi madre seguro que puedes comprar uno el anterior ya está bueno, estoy cansada de él y quiero conservar los recuerdos de mi madre a mi lado bueno, está bien, puedes llevártelo gracias padre además quiero un poco de dinero y efectivo como pensé te daré un poco de dinero si dejas de ser tan dura con Amy ¿qué? sé amable toma oye, eso es un hecho espera aquí aquí observa a su anciano padre salir de la habitación jeje, para tener a esta mujer mi padre también está podrido de la cabeza que nadie te quiera no significa que otros no tengan seres queridos guapa que de guapa no tienes nada esa mujer está tratando de engañar a padre en algo qué asco qué asco das tú eso es intenso oye, no puedes hablar un lenguaje humano en esa forma eso es un inconveniente bastante loco si no te entiendo tendremos problemas acabas de hablar a pesar de ser un gato si puedes hablar habla bien jajaja mira la comida un poco más a ver ya veo estoy en casa ¿qué pasa Amy? ¿por qué esa cara sombría? mi cuñada vino otra vez hoy otra vez mi hermana siempre ha sido tan egoísta desde el principio voy a hablar con mi padre por favor hazlo el marido parece estar de su lado un matrimonio maravilloso que diga eso me hace pensar que algo está mal aquí ah ¿pasa algo Nati? nada jope oye Amy, parece que mi hermana tomó varios kimonos que dejó mi madre ¿eh? ¿quimonos? sí, mi hermana tal ¿no notaste que se los llevó? antes de darme cuenta ella había venido y se había ido es cierto, lo siento, perdí los estribos no, yo lo siento que hija de puta la... estoy sorprendida, ¿esto no es un robot? sí, jeje veo cosas más emocionantes hay que gastar venga, tomemos un poco de champán aquí estás muy guapa hoy ¿qué ha pasado? tengo unos ingresos extra vamos a la torre cerda lo mejor, como esperaba me alegra de haber vendido el kimono de mi madre a un precio razonable asquerosa si lo uso con cuidado, incluso mi madre estará feliz en la otra vida, ¿verdad? si mi padre muere, significa que esa mujer puede heredarlo todo eso no lo puedo permitir asquerosa ¿qué pasa aquí? nada, solo recordaba esa estúpida mujer o eso debe ser duro, así que vamos a divertirnos así es, pues entonces pongamos más dinero sí, aquí joder hay que lanzarle un rayo, ¿eh? a la vieja al día siguiente lo siento, anoche me pasé un poco la cuenta de este mes se puede pagar vendiendo otro kimono de mi madre pero yo no puedo ir a comer ni a cenar es una molestia, pero no tengo más remedio que pedirle dinero a mi padre no es fácil complacer al viejo no te pones el morir y dame duer el... que vieja tan mala ya... unos días después hay que... ¿qué? te estoy diciendo que te lo tomes con calma con 45 años es vergonzoso venir aquí a pedirle a tu padre dinero aquí soy tu hija, eres mi padre, ¿no es eso suficiente para pedirte dinero? no, vieja estúpida quiero decir que ni siquiera trabajas adecuadamente trabajo duro, no me pongas al mismo nivel que Emi no duras mucho porque el trabajo es temporal después de todo estás viviendo con el dinero que heredaste de Kayoko, ¿verdad? ¿quién ha dicho eso? Emi, esa maldita mujer Emi no dijo nada el otro día me sorprendió oír de Takashi que tomaste los kimonos de Kayoko y los vendiste vieja estúpida maldita hasta ahora te he estado entregando trozos de propiedad durante bastante tiempo como una asignación los hice como regalos, después de mi muerte no recibirás nada toma vieja después de varias horas ese viejo bartardo ¿por qué dejas de engañar por Emi? si mato a mi padre a Takashi y esa mujer la propiedad de la familia será mía soy la hija mayor, por lo tanto el dinero de la casa es mi dinero toma vieja maldita es todo bastante feo hasta ahora, solo está el objetivo que recomendaste así lo hice la bola de cristal que ve la calidad del alma cuando más roja se ve más alto es el valor del alma afectivo joder, la voz que me ha salido ahí ha vuelto, yay la dignidad de esa persona no importa, todo es placer ah, me sorprendiste, no vuelvas de repente a la forma humana jeje, siempre soy así y ahí está, otra cosa incomprensible de todos modos puedo firmar el alma del contratante oh, oh cielos, ¿has perdido tu toca después de tu ausencia tan larga? ¿qué quieres decir? la clasificación del alma aún no ha terminado ¿oh? ¿quieres decir? ¿qué? no puede ser, ¿esta persona también es un objetivo? wow, está rojísima ambas almas tienen rojo, pero la esposa tiene más Nati, ¿qué vas a hacer? si es para ayudarme elegirás un alma más nutritiva, ¿no? joder en términos de eficiencia, sí no voy a la pobre esposa, ¿no? no soy tan patética esa esposa caerá en el infierno la persona es la gente que sigue viviendo en el infierno y ¿no es lamentable que yo sea débil, Nati? no hay demasiada urgencia en ayudarte después de separarme de ti también aprendí un poco de conocimiento moderno el comportamiento de Nati es el que es el de una persona débil, ¿no? ni siquiera está cerca se acabó el tiempo la figura de mi fiesta se distorsiona y se transforma en la de un gato para proteger el cuerpo de una persona debo tener toda mi fuerza es la primera vez que te veo así de débil Nati, esta es tu oportunidad ¿de qué? ¿no sería divertido intentar someterme mientras estoy débil? ¿qué? me esclavizas, Nati, tendrías al diablo de tu lado ¿no sería eso divertido? ¿qué? ¿qué? una vez que te haya esclavizado seré libre si es así, ¿cómo sería Nati? ¿qué? vayamos un momento al futuro de ese sueño ¿cómo? ¿a qué te refieres? me he visto el gato maullo ¿eh? ¿qué es lo que pasa? no, no es nada, parece que estaba soñando ¿un sueño? ¿aún? ¿aún sorprendido de tener un prometido tan maravilloso? ¿prometido? Nati ¿me he visto? ¿por qué te sorprendes? te dije que te recogería hoy ¿no? es asombroso ¿no es el heredero de la compañía? ¿qué heredero? jajaja no entiendo nada yo creo que sí se va a quedar con mi visto ahorita literalmente es él tranquila Nati lo siento estaba un poco confundida esta persona es he estado saliendo con mi prometido por muchos años incluso me propuso matrimonio no siento ansiedad cuando dijiste que yo era el diablo me sorprendió que no te despidieras no hay manera porque el bebé así es, es una prueba de mi amor por ti Nati esta vez seré capaz de dar a luz correctamente esta vez es mi primer embarazo ¿por qué me sentiría así? Nati se casará conmigo y tendremos hijos Mephisto me tomó de la mano y dejó caer sus labios sobre el dorso de mi mano yo no te engañaré y solo amaré a Nati pero ese amor simple no es suficiente le daremos a Nati un mundo donde todos se arrodillen ante ella el mundo soy tan... el mundo soy tan... ¿eh? la juventud y belleza eterna también pertenecen a Nati ¿eh? ¿eh? yo... te amaré... como tú quieras what the... un hombre increíblemente bello se arrodilla ante mi aunque pasen décadas y el mundo cambiara el mundo... para el hombre y para mi nada cambiará no, no quiero que me amen así ¿por qué no? ¿por qué dice miau? miau... ¿que te parece? creemos un mundo del sueño ¡no lo necesito! eso fue peligroso, es la trampa de Mephisto la tentación del diablo llegada por el deseo me robará el alma si tomó su mano pero no lo perdonaré, que me muestre un sueño de un bebé Para alguien como yo que ha perdido una vida preciosa, ese es un tabú que no deben tocar. Por desgracia, este demonio lo ha pisodeado con sus pies descalzos. El diablo siempre apunta a los puntos débiles de la gente. No olvides tu sueño. No puedo bajar la guardia, demonio. Cuando maldije el demonio que tenía frente a mí, volvió a convertirse en gato. Te gusta poner las cosas difíciles. No quiero ser tu juguete. Ahora deja de hacerte el tonto y hagamos el trato. ¿Significa que eso que has decidido? Incluso si dije eso, no tendrías ninguna desventaja. Esa alma también es bastante deliciosa. Oh, vamos. No importa cómo intente matarlos, es un problema si lo hago. ¿Qué qué? Hola. Ah, tú, ¿de dónde vienes? ¿Qué le vas a este tipo? No puedo ver su cara bien, su figura también es borrosa, es un fantasma. Yo sé quién recita el futuro. ¿Quieres escuchar tu fortuna? What? Esa apariencia como... Ay, qué lindo. Este está muy lindo. Este me encantó, boludo, lo siento. Tu ropa es... El primero me gusta mucho. I'm so sorry. ¿Estás seguro que quieres esto? Que sí. Ups. Oh, eres claramente visible. ¿Qué fue eso hace un momento? Te diré tu futuro. Así que, ¿quieres eliminar a los que se interpongan en tu camino? ¿Quieres matar a tu padre, hermano menor y su esposa y tomar todo para ti. Bueno, eso es mucho que pedir. ¿Qué tem... Yo soy la que camina por el abismo, así que puedo concederte tus deseos. Eh, ¿puedes hacer eso? Si haces un trato con el diablo. Aún así, ¿de qué te sirve? Tu alma es mi ganancia. ¿Qué demonios es esta estafadora? Salí de la nada y me dijo de lo que quería. ¿Podrías ser realmente el diablo? Si es así, es una oportunidad única en la vida. Pero mi alma no tiene sentido si muero. El objetivo del contrato no es la vida del alma. ¿Significa que aso que... ¿Significa que no puedo... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Significa que eso... ¿Eso que aunque haga un contrato contigo no moriré? Solo vende tu alma al diablo y ya está. ¡Solo mi alma y no moriré! Está bien. Por favor, dame la herencia de mi padre a cambio de contrato con mi alma. El contrato está hecho. Toma. El hedor de la putrejación recole los callejones. Su fuente era un bulto de carroña desconocido. Junto con el olor a petro... Petro... Petrofacción... Petrofacción... Muchas moscas volaban alrededor. Una de ellas se levó hacia el vacío y... Es así. Parece delicioso. ¡Bua! ¿Este demonio cochino quién es? ¿Y por qué no nos explica por qué lo quiere matar? ¡Jolín! Ok. ¡Ay! No sé... ¿Cuánto estoy grabando? Tal vez unos 20 minutos. Yo creo que lo voy a dejar aquí. ¿Por qué? Porque así es la vida. Tenemos 10 capítulos. Así que yo lo... Bueno, espero les haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo de este juegazo que es un juegardo. ¡Y ya! ¡Nos acabo! ¡Muaca! ¡Adiós! ¡Adiós!